Gracias, señor presidente. Presentamos esta proposición de ley conjuntamente con Izquierda Plural el 24 de julio pasado, después de que el once de ese mismo mes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciase la solicitud de un rescate de la Unión Europea, un rescate para salvar a la banca, pero un rescate al fin y al cabo que implicó e implica la adopción de duras medidas de recortes que están recayendo sobre las espaldas de las mayorías sociales. Señorías, estas decisiones políticas no solo provocan y provocarán un grave impacto económico y social, sino que atacan directamente al corazón del modelo de Estado. Un Estado social, tal como se define en la propia Constitución, que debería tener vocación de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Estamos ya cansadas y cansados de escuchar decir a los defensores del neoliberalismo que hay que acabar con lo que denominan el Estado Protetor. Y en esas andan ustedes, los del Grupo Popular, los del Gobierno de Mariano Rajoy. Sus políticas de austeridad consistentes en masivos recortes impuestos por la Unión Europea, pero que ustedes aplican con un alto grado de complacencia porque comparten la filosofía, comparten la línea ideológica y el propósito de sustituir el denominado por el neoliberalismo Estado Protetor por un Estado, señorías, de ciudadanos desprotegidos. El hecho de que tengan una mayoría absoluta no les legitima democráticamente para llevar a cabo tanta destrucción máxime cuando han conseguido la mayoría absoluta a base de engañar a los ciudadanos con un programa de gobierno falso. ¿No es un engaño acaso, señorías del Grupo Popular, que digan en campaña electoral que no van a subir impuestos y mucho menos el IVA y a renglón seguido aprueben las subidas del IVA más altas que se recuerdan? Eso sí, a los de arriba, a los que más tienen, no les toca en su fiscalidad. No es un engaño que afirmen que no van a tocar la sanidad y la educación pública, pero a día de hoy están haciendo precisamente todo lo contrario destruyendo y desmantelando los pilares del Estado del Bienestar. ¿No es un engaño afirmar que van a reducir el paro cuando en su primer año de gobierno se han incrementado en más de 600.000 personas paradas? Desde criterios puramente democráticos no es concebible que se adopten decisiones de esta envergadura sin que los ciudadanos y ciudadanas se manifiesten al respeto. Por eso demandamos en nuestra proposición de ley la convocatoria de un referéndum en las situaciones en las que el gobierno vaya a dotar decisiones como las que ha aprobado en su primer año de gobierno a golpe de real decreto ley. Señores del Grupo Popular, señores del gobierno que no están presentes en la tarde de hoy, el rescate financiero no fue gratis, no fue una mera línea de financiación a interés bajo como pretendió convencernos el ministro de Economía y el presidente de Gobierno. No fue un préstamo a interés bajo y con unas condiciones muy ventajosas como estamos comprobando en la actualidad. En este sentido, cabe mencionar los presupuestos generales para el ejercicio 2013. Duro con los cimientos del Estado de bienestar, con recortes en educación, sanidad, dependencia. Duros con los salarios de los empleados públicos que pierden poder adquisitivo a velocidad de crucero. Parcos, señorías, con los pensionistas que también pierden poder adquisitivo. Recortes sociales y económicos en lo fundamental para pagar los intereses de la deuda. Solo políticas destinadas al engorde de la banca, esa banca que nos trajo esta crisis financiera, esa banca que desaloja familias sin piedad y sin contemplaciones, esa banca que niega créditos a pequeñas y medianas empresas pero a la que hay que salvar a toda costa. Un rescate para la banca, pero que pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la medicina que nos da el Gobierno. Se sanea a la banca, henchida de activos tóxicos inmobiliarios a costa de sacrificar el bienestar y los derechos de la ciudadanía. Han tenido, eso sí, una virtud, señores del Grupo Popular gobernando, han tenido una virtud que se la reconocemos, que es la de sacar a la calle a todo el mundo. Señorías, es tal el calibre de destrozo social que está haciendo este Gobierno perpetrando, que han logrado que jueces, que lo que este Gobierno está perpetrando es que el calibre del destrozo es tal es que hasta las palabras se destrozan. Que han logrado, señoría, que jueces, abogados, personal sanitario, profesores y educadores, estudiantes, trabajadores y empleados públicos unan sus voces mostrando su malestar y su disconformidad por las medidas de Gobierno que tienen en su haber solo consecuencias perjudiciales. Bajadas de salarios, incrementos desmesurados del IVA, precarización del trabajo, dependientes sin ayudas y condenados a la exclusión social, un paro en cifras récord, familias y ciudadanos que se quedan en la calle sin casa por la usura de los bancos, despidos y eres en curvas crecientes, tasas judiciales con incrementos que supone la conculcación del derecho de tutela con pagos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir siguiendo, pero la lista de menciones que ya hemos hecho nos parece lo suficientemente penosa como para justificar lo que demandamos en esta proposición de ley. No hay derechos, señores del Gobierno del Partido Popular. Ustedes son fuertes con los débiles, pero débiles con los fuertes. Mano de hierro en puño de seda para las mayorías sociales, pero puro caramelo con los poderes financieros y los oscuros señores de negro que les marcan el paso. No hay derecho a que hayan engañado a la ciudadanía diciendo y prometiendo cosas en campaña electoral para ahora hacer precisamente todo lo contrario. Han engañado y mentido a la ciudadanía que ahora deberían poder decidir en situaciones que le están comprometiendo el futuro, que le están despojando de derechos laborales, sociales y económicos, que costó muchísimos años de lucha conseguir. Ustedes lo saben que gobernar a golpe de real decreto ley, recurso excepcional muy bien regulado en la Constitución, es un abuso en toda regla, un abuso antidemocrático. Hemos contado, señorías, 27 reales decretos leyes y seguramente nos olvidamos de alguno en apenas un año de gobierno. No es una manera de gobernar normal, por mucho que lo disfracen con mil argumentos. La mayoría absoluta no les da el derecho a gobernar de este modo, por mucho que en ocasiones se consideren una teocracia y su poder emane de la divinidad, que realmente, señorías del Grupo Popular, a veces es lo que parece. Cuando ustedes nos traen aquí muchas de las propuestas del Gobierno y que lo traen, además, a través de estos reales decretos leyes, como decimos, parece que ustedes tienen una mayoría absoluta y que eso les permite absolutamente todo. Y nosotros, ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, no estamos de acuerdo para nada con esa filosofía. Han empeorado, y sigo dirigiéndome al Grupo Popular ante la ausencia del Gobierno, que han empeorado las condiciones de vida de la gente con sus 27 reales decretos leyes, con su reforma laboral que aumenta los EREs por minuto, que rebaja salarios. El último informe que tenemos conocimiento que se ha hecho recientemente nos indica que el 73% de las empresas han hecho un ERE de alguna de las diferentes formas que se contemplan en la reforma laboral. 46% de estas modificaciones que se han hecho al amparo de la reforma laboral están relacionadas con la modificación de las condiciones laborales y, concretamente, con las condiciones salariales. Por eso decimos que se rebajan los salarios hasta límites asfixiantes. Que abarate el despido hasta el punto de que despedir se ha convertido casi en un gesto más a aprovechar para contratar más barato. Han precarizado el mercado de trabajo para regocijo de la patronal que ha conseguido sus objetivos. Lo decía recientemente la ministra de Trabajo, esta reforma laboral es muy buena para las empresas. Sus medidas tributarias han sido la agnesia pura y dura, agnistías fiscales para los ricos mientras aumentaron el IVA y el IRPF. Han racionalizado, como les gusta decir eufemísticamente, el ámbito educativo. Y por tocar incluso se han atrevido con el acceso universal a la sanidad. Hace un momento hemos hablado de esta misma cuestión. La han restringido e introducido el copago farmacéutico, perjudicando sobre todo a enfermos crónicos y pensionistas. Han aprobado la privatización de los servicios ferroviarios. Han aumentado de manera alarmante los peajes. Han endurecido el derecho a la prestación por desempleo y han reestructurado el sector financiero para crear auténticos oligopolios bancarios y defender a los grandes banqueros. ¿No les parece, señoría, razones suficientes para reivindiquemos un referéndum? Los rescates, señores del Grupo Popular, sean o no financieros, vienen acompañados de un pliego de condiciones que, por lo que podemos observar, parecen no tener fin. Estas medidas y otras muchas que seguro adotarán y en eso, señoría, supongo que no nos defraudarán y continuarán con el empecinamiento del mundo del recorte, deben ser consultados. Sobre todo cuando estamos seguros de que los ciudadanos no les otorgaron la mayoría absoluta para hacer y deshacer a su antojo en contra de lo que habían prometido. La mayoría absoluta no le otorga legitimidad al Partido Popular para aplicar unas medidas que no cuentan con el aval democrático de las y los electores, puesto que no estaba contemplado en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones de 2011. Recordamos que alguna de las medidas adotadas, como el incremento de los tipos en el IVA, contradice abiertamente los compromisos electorales con los que el Partido Popular se presentó en las pasadas elecciones. Los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse sobre el programa de recortes o el plan de ajustes, como prefieran que el Gobierno está aplicando. Lo que hemos relatado no pone fin, como ya hemos dicho también en otros momentos de este discurso, a las decisiones que ha de tomar el Gobierno para calmar la voracidad de la troika, de los hombres de negro, de la señora Merkel, como le queramos llamar. Y la cosa continúa, señorías, porque ayer mismo nos desayunábamos con la exigencia de la UE de eliminar miles de puestos de trabajo en las entidades bancarias intervenidas. Nova Caixa, Galicia, Banco, por ejemplo, y Banca, y Banquia, a cambio de los 40.000 millones de euros de rescate. ¿Es gratis? ¿Es ventajoso? Como los miembros del Gobierno han dicho. Muchos nos tememos, señorías, que no. Y si no, que se lo pregunten a las más de 8.000 personas que ya de estas entidades bancarias han pedido el trabajo y las 8.000 que lo van a perder. Y sin olvidar, como hemos dicho, cuántos miles de puestos de trabajo se han eliminado en estas entidades en los últimos meses, como ya hemos comentado. La pregunta, señorías, es si terminará algún día esta destrucción masiva de puestos de trabajo, y no solamente en el sector bancario, sino en todo el sector empresarial en general. Y mientras, señorías, nos desayunamos con esta posición en relación con la reducción de trabajadores en estas entidades bancarias, nos desayunamos también con otra noticia, después de que, afectados por las preferentes, visitaran diferentes organismos de la Unión Europea. ¿Qué pasa, señorías, con la estafa de las participaciones preferentes? Pues que la Unión Europea lo despacha con viento fresco y lo remite a la vía judicial. La Unión Europea no se hace ni siquiera eco de las reivindicaciones que los colectivos destafados por las entidades bancarias están haciendo. Y no exajaramos, señoría, cuando decimos que se quiere sustituir el Estado protector por un Estado de ciudadanos desprotegidos. La desprotación que sufren los ciudadanos es la realidad que se impone y hemos dado datos que así lo indican. Reivindicamos, por lo tanto, la celebración de un referéndum que permita a la ciudadanía pronunciarse sobre unas medidas que están empeorando sus derechos más elementales. Es ya un clamor social la necesidad de abrir nuevos canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, desarrollando el derecho fundamental a participar directamente en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución española, para avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política. La democracia debe avanzar también, debe evolucionar positivamente, en lugar de experimentar el actual regresión o el actual retroceso que estamos viviendo en las democracias europeas sometidas a los dictados de organismos y entes supraestatales. Además, el artículo 92 de la Constitución española establece la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Es el momento, por lo tanto, señor presidente, de aplicar más democracia, dejando que sean los ciudadanos los que tomen la palabra y se pronuncien sobre decisiones vitales que van a afectar de manera decisiva a su futuro. Es el momento de abandonar un modo de gobernar a golpe de real decreto de él. Es el momento de dejar de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y contar con los ciudadanos del Estado español y de incrementar la calidad democrática. Es el momento, señor presidente, y así lo defendemos con esta proposición de ley, de convocar un referéndum consultivo de los ciudadanos que permita pronunciarse sobre el plan de recortes aprobados por el Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Fernández, por la palabra de la palabra.